Muy buenos días queridos hermanos, estamos en el lunes de la semana 19 tiempo ordinario ciclo C. Ezequiel es un profeta lleno de fantasía, imaginativo, con un lenguaje lleno de simbolismos. Era sacerdote en Jerusalén cuando junto con otros muchos israelitas fue deportado al destierro de Babilonia. Un profeta que comparte con el pueblo la experiencia del mayor desastre nacional y religioso, años 597-570 a.C. Junto al río Kebar tienen las primeras visiones con las que Dios quiere dar a entender sus planes de salvación. El pueblo está en el destierro, también el profeta, y a orillas del río el profeta tiene la primera visión misteriosa. Cuatro seres vivientes con estrépito de alas y sobre todo una en forma humana. Rodeado de luz y fuego, era la apariencia visible de la gloria del Señor. Esto es lo principal. Allí, en tierra extranjera, les alcanza la mano bondadosa de Dios. Dios va con su pueblo al destierro. Se abre la puerta de la esperanza. En los periodos más dramáticos de la historia, Dios sigue cercano a su pueblo, suscitando profetas que ayuden a sus hermanos y les transmitan su voz. El primero que se compadece es Dios, como en Egipto, como en la pandemia, como en nuestra vida. En el Evangelio de Mateo 17, 21-26, después de anunciar su muerte y resurrección, hoy se habla del pago de un tributo por parte de Jesús. Era costumbre que los israelitas mayores de 20 años pagaran cada año una pequeña ayuda para el mantenimiento del Templo de Jerusalén. Jesús paga cada año esta cuota a favor del Templo. Cumple las obligaciones del buen ciudadano y del creyente judío. Encuentran una moneda de cuatro dragmas, lo suficiente para pagar por Jesús y Pedro. Jesús se encarnó totalmente en su pueblo, siguiendo sus costumbres y normas, como cuando fue circuncidado o presentado por sus padres en el Templo. Pagando la ofrenda de los pobres. En lo civil recomendó, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La enseñanza principal de Jesús fue cumplir siempre la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Les anuncia a los suyos su disponibilidad total ante la misión que se le ha encomendado, salvar a la humanidad con su muerte y resurrección. Nos toca cumplir las normas generales de convivencia social. Las referentes a los tributos, no solo por evitar sanciones, sino porque la corresponsabilidad en el bien común exige moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto y la defensa del país. En el Evangelio se trata de un impuesto religioso, el de la ayuda al culto del Templo. Todos somos corresponsables de las necesidades de nuestra comunidad, colaborando en los diversos modos que se nos proponen. Trabajo personal, colectas para el culto, formación de ministros, actividades benéficas, misiones, etcétera, etcétera. Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada, hasta el cielo no paremos para estar eternamente con Jesús y María. Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros, no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Bendecida semana para todos. Amén.